¡Suscríbete al canal! En el pasado cruce oficial, entre ellos, disputaban la gobolera Cuando todavía no se había jugado el primer minuto de juego Habían empatado uno a uno por el partido Lleva once tantos en partidos por los tres puntos con la camiseta del millonario River, en el primer tiempo se mostró claramente superior a Boca Con momentos de alto vuelo futbolístico Frente a un Genese que se vio claramente desbordado por el equipo de Ramón Preocupado Bianchi Por como su equipo no marcó la salida de un lateral Acosta, Sánchez-Miño Otra vez, para Luciano Acosta, el remate Ibaro Obedo Muchas figuras enaltece Partido tras partido Atención al duro cruce de Hernán Grana sobre Mangione En el lateral derecho de Boca se va a ganar la amonestación El ex jugador de All Boys y Lanús Ahí está la tarjeta mostrada por Diego Aval El árbitro que se quedó en las puertas del Mundial Finalmente el diseminado fue Titana cuando todo hacía presumir que iba a ser Aval Ramón Díaz, conforme con la victoria y el escudo de River en su corazón En el pecho de su saco Mangione va al piso Lanzini Teo Gutiérrez Lanzini que se va Va a ganar en el pique corto fenomenal en el área Y le faltó precisión para definir Una muy buena jugada personal del talentoso mediocampista millonario Se la va a llevar el rayo Mensegués Lo va a habilitar a Teo Gutiérrez Que tuvo un buen partido Ahí va Teófilo, amada, amada, zurdazo, bien Trípode Después la pelota pega en el palo Hay que hablar una vez más De la jerarquía en el juego de Teófilo Gutiérrez Pese a que Sigue sin marcar goles en cantidad En este caso no marcó Pero Sí fue muy importante en el juego Mensegués Lanzini A colocar Trípode Buena reacción de Trípode Si no fuese por Trípode Seguramente River hubiese marcado más diferencias Y la iba a marcar De todas maneras Lanzini Buena jugada Miren ustedes la jugada colectiva de Río No toque, toque, toque centro Lanzini para Mensegués Y el gol del rayo Mensegués Mucho River para este Boca en ese momento del partido El delantero Que había vuelto al fútbol dos años Tras dos años de inactividad Venía a marcar un tanto En el pasado todo inicial En la derrota Como no tal dos a uno de estudiantes Ahí vean ustedes Toda la jugada La verdad Muy buena jugada de River Para seguir marcando diferencias ante Boca Por protestarle al árbitro En una jugada polemica En el menor tiempo Va a ser expulsado Carlos Bianchi Y no iba a salir A jugar el segundo tiente O a dirigir eso En el tiempo A Valdez y Segunda Aquí todavía no Pero van a ver como más adelante Sigue la caminata Y si usted En el segundo tiempo No salís Bueno Tras el pase de Fustado Letiz Entraba Hermes En lugar de Burrito Martínez José María Castro Dirige a Boca Porque Virrey no estaba Gago lo encontró a Forlín Y Baro Overo Se lució El defensor Seguó en este mercado De pases provenientes Del Alcayán De Qatar Muy bien Baro Overo Mano cambiada Penso Francescoli Írolo Y además Mano es el Deportivo de Río Veo que levanta La baja Mensegués Poncio por arriba Y Trípode Que evita la caída De su arco Rivera A punto de pasar A golea la boca Lanzini Mangioni Vendó de pase al medio Ahí está Quequito Villalba Quequito Villalba Y bien por Trípode El ex argentino Se había ingresado En minutos antes En lugar de Mensegués Seguía el partido Ramón esperaba Expectante Otra vez la jugada Esto de Villalba Malograr muchas situaciones Ante Boca Algo que se viene generando Mucho en los últimos partidos Tiro libre de Gabos Y Glotti al palo El club había Marcado el 1 a 0 En el torneo inicial Disputado en el Monumental Sin público visitante Boca no vence a Ribre En Córdoba Desde el 2 a 1 del 2001 Con tanto de Riquemi Clemente Rodríguez En el día a día Habl KeUNG Laval Así que We've We've Te We've